En cuanto al candidato del partido Morena, al gobierno del estado de Sonora, Javier Lamarque, ya fue presidente municipal de Cajeme, dice que sus propuestas de campaña estarán basadas en tres ejes, seguridad, empleo y transparencia presupuestaria. Prometió que va a realizar una campaña austera, pero con mucha cercanía con los ciudadanos sonorense.